Madrecita, madre linda, eres tesoro de inexistencia Hoy me siento muy orgulloso de tenerte aquí en mi lado Pequino, walito de brisa, nene, eres testigo de su sufrimiento De su sufrimiento de mi malrecita que va pasando día a día Con ese cariño sincero y ese amor intenso Eber Leandro Reyes, dedique esta canción a su santa madrecita Roma Reyes Rojas Amiguito, amigo mío, quiero darte estos consejos Nunca dejes a tu mamita, llévalo junto a tu lado Madrecita, madre linda, eres mi tesoro Mi joya preciada que llevo en mi vida Madrecita, madre linda, eres mi tesoro Mi joya preciada que llevo en mi vida Yolatán, Jiván, Huiza, Urdadipia Alfonso Miguel, Galay, Casas Anderson, Hélder, Chacón, Marengo Que bailen todas las mamitas lindas de 8 de diciembre Yolatán, Jiván, Huiza, Chacón, Marengo Chacón, Marengo